Ese es como el museo del... Maestro Uuuuh Chat, miren esto, miren esto chat Oh my god Te coloco todo ahi Que gustes dios mio Que belleza Locura Que belleza Ese es mi plato Huele que bueno Wow, que bueno Si o no chat, participo Que belleza Tengo que traer una foto a eso Uh, eso, que es eso? Es el pomelo Es top 5 jugos Obviamente, esta bueno Top 5 no es No se pueden quejar, hay todo Si yo le dije, vamos a anticipar que viene hace una semana Le dije, dígame la fecha cuando viene Tomamos, tenes asado, tenes todo Choripan, ahi podes probar el choripan El pollo, una morcilla Creo que hay carne o se Hay que probar el choripan Seguro No No saben lo que es el pomelo Son unos boludos A ver por ejemplo Ustedes se juntan con unos amigos En una casa Tomar que tomar agua Cerveza Cerveza Coca-Cola Ron Jugo Es raro Es raro Ustedes beben jugo Que es raro Ah, yo a mi en mi casa, yo todo No, no, yo, osea, si en Si no es una montera de amigos Osea que yo soy amante de la cerveza Ah, yo odio la cerveza Ah, te gusta? No, tomo jugo Jugo si Un juguito de pomelo si Entonces le damos aquí Que es lo primero que tenemos que probar A ver, mira, tenes De pollo, por las dudas Tres, morcilla Ok Para mi, choripan Que ya están armados los dos ¿Esto es choripan? Si Te lo probamos primero Pues si quieres probar sin el pan Y después con el pan o como quieras Ok, esto es sin el pan Si, eso es chorizo solo Igual, no es necesario que tenga ¿Cómo se llama eso el chimichurri? No, si quieres puedes ponerlo Si no El cracker es algo como los recibe Mira No, 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 ya ¿Te acuerdas? No, que yo subí el team con Mike Claro Los primeros videos que subo con él Sí Es viendo Argentina-México Cuando le ganamos Y todos los comentarios serán Esta basura de Agusneta Recibe a sus invitados Para ganar los partidos donde pierden Literal Esta basura No sé, México Yo me olvidé, subí los videos al revés Y después subí el primero El de ¿Cómo lo recibí? Ah Y ahí todo Qué bien que recibe Agusneta a sus invitados Y cómo lo recibiste Y le di ¿Cómo? ¿Cómo lo recibiste? Con cerveza Picada Argentina Y sándwich de miga Y todo, comida argentina Gracias Yo te he asado ¿Qué onda? Wow Increíble Wow ¿Te gusta? Wow ¿Estás bueno? Wow En RD hay chorizo No sabe igual que este Y a mí el chorizo ya me encanta O sea que tú estás increíble Wow Está muy bueno Si te gusta el chorizo ¿Cómo voy a decir? A ver el jugo este Es rico, si no te gusta tengo agua En el jugo y todo Está bueno Mmmmm Es como si fuera Es como si fuera un jugo Sabe un chido de jugo de limón Mmmmm ¿Puede ser? Sí Sabe un chido de jugo de limón Este es pollo Sí Es bueno está Es impresionante A ver el pollito Y eso que me importa la carne todavía Mmmmm Pero me encanta el chorizo Mmmmm Me encantó Wow Un toquecito de limón Wow Bien, bien, bien Mira A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No se espero No se quede Mira, mira Yo como de todo Esto que es? Esto es, creo que es morcilla Pero tengo que comer esto morcilla ¿Es de morcilla? Si Yo como Yo como de todo Pero morcilla creo que nos vamos a ver No se si te va a gustar Es un sabor fuerte, ¿verdad? No, fuerte no No Pero es... Mmmmm Se suele poner más arriba de la carne Bueno Está bueno Mmmmm Está bueno A ver, como con gel ¿Los de panes solos? El morcilla No se queda morcilla, la verdad El morcilla es la sangre de la vaca O sea, tú no lo divirtes con sangre de vaca en tu casa Todos los argentinos comemos eso ¿Ves qué? Mmmmm No Está maravillado, les encantó Wow Y eso que es chorizo Esto literalmente en Argentina Esto Se come como entrada, por ejemplo O sea, está en entrada Sí Y bueno, si van a la cancha Ustedes no habrán ido a la cancha, seguro O sea, sí van a la cancha Pero no las afuera Ya has comado Pero a nosotros El chorizo afuera de la cancha es el más rico Mmmmm ¿En serio? Mmmmm Yo amo el chorizo, bro Me encantó Me encantó el chorizo, bro Me encantó el chorizo, bro Me encantó el chorizo Pero tú comas el chorizo allá, ¿no? Pues no así, loco No Para mí el chorizo no venía que picaba y era roja, loco No, eso no Bueno Bueno Es el que te venden allá Es el que te venden allá Mmmmm No, que bueno Mmmmm Es tan mejor ¿Tú vas a comerlo? Sí, yo lo he como puse ¿Cómo no? Loco, yo La primera vez que hicimos Discord Que tú pareces un heladero trolling Yo no me imaginaba Yo no me iba a imaginar Que varios meses después Vamos a estar comiendo El mejor chorizo de mi vida en tu casa Qué loco, eh Viste, blu De cuando tú dijiste que Nooo ¿Qué decís, Will? ¿Esto qué es? Esa es molleja ¿Qué molleja? De molleja le llamo Sacana Wow Dicen Lea Davo ¿Qué dijo Davo? Vos dijiste que vinieras a jugar con los modos y con otros streamers y faltaste ambos partidos para verte a la tarde con Bri Marcos Nooo No, no, no Fueron a jugar y dicen No voy porque viven en un cubito a casa y tengo que preparar todo Y dicen Y yo pensé Si ustedes venían a las 6 Y ellos por ejemplo se fueron a jugar a las 5 lo que nosotros no dijeron para hacer partido lo que teníamos la de la game show te hubiera movido loco la molleja por lo que veo, ah si te gusto es una molleja, te gusto? si creo que el tipo te va mandando con todo no porque me queda probada si no me hiciste nada este me gusto mas chorizo este me gusto mucho mas chorizo a ver? me gusto la molleja el toquecito a limon me gusta ahora atiende porque yo como en stream claro, si cocina asi aqui igual muchas veces es comida pedida pero bueno este negro que es? hongos me digo dijo mi novia tambien dime negro hongos y esto es molleja a mi me gustan los hongos yo con este come eso? mmm, tan buenos los hongos si? yo como de todo, es raro hongo de tupi agos para y eso es pan amigo si no conoces pan dale uno al 10 y esto que es? eso es un vaso will, ahi se toma pero de donde viene boludo, no entiendo y esto que es boludo hacemos pirapapelotilla a ver que se que va con el choripan no dale esta buenisimo loco yo no puedo creer, a mi me encanta estar dando el pan con chorizo loco realmente digo yo creo que nunca habias probado en serio me sorprende boludo lo que hay con pan y salchiche es a mi que me mata pero hasta el favor que lo mato la verdad bien 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 a ver me gusta el saborcito a limon con parrilla esta muy bueno mmmm esta maravillada esta era la grande que estaba en la foto yo creo que tiramos la parrilla si si es verdad si si como el lechón cuenta como canibalismo o no? no si como el lechón cuenta como canibalismo no tu te comiste a Juli como conto eso? ese como conto? para placo no y yo en serio 100% real despues come el choripan Messi es mas que el cristiano jugador que esta detrás de eso? no lo sabemos pero imaginate que Messi come esto todas las veces que ven en la situación argentina con el plantel osea tu me acabas de decir porque yo me he metido una salchicha en la boca Messi me lo hubiera estado easy 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 por fin no esta gente dicen hay tres palabras específicamente y que cada vez que la dicen yo digo diablo que cabronas son a ver flaco si flaco si flaco maestro maestro yo le digo mucho maestro y viste 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 que como que lo de viste dije no porque tu sabes que yo soy muy famoso viste viste tu sabes que yo como mucha carne viste y es como que what? y el igual y el flaco y maestro por ejemplo ayer había un tigre que quería entrar un sota pero estaba lleno y un tigre me dijo estas relleno maestro estas relleno maestro y el igual te estan diciendo algo y dicen igual pediste un uber igual no se que igual probaste un helado no pero a ver cuantos quedan de esto no lo se me explico yo no lo tengo que comer 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 me lo tengo que comer como entrada ah fue el plato fuerte no ah bueno podemos estimar a las 5 si tu quieres no hay que ir a la brecha lo primero que toco a la brecha igual yo si eh no que salgo yo redondo igual yo si eh como yo salgo redondo para que quieres decir lleno ah tu sea como tu si igual no el plato fuerte esta en el cuarto de la hermana de la busneta a ver esos comentarios no me dan ganas de bañarlos en serio te digo jajaja no pero estos comentarios son bañables si son bañables no son bañables es para algun modo no no en verdad que si no si si es bañable es bañable es bañable es bañable en serio muy gracioso osea tu eres el mago de mi vida estamos venia a argentina fue bueno porque aqui la gente es muy amable muy calurosa muy cariñosa bien y despues eh me acuerdo de nuestro ultimo viaje en USA o España que literalmente pediamos solamente por saber mira aquí es que se sacan la maleta del vuelo tal y te decían ahi en la pantalla ahi en la pantalla tu no ves la pantalla mira la pantalla ahi no no en España sentimos discriminacion fútbol literal ah sentiste discriminacion oye no para no digas eso que jueces en el se enoja jajaja no se nega amigo una cosita rápida antes de seguir el video por favor si te esta gustando o si te gusta la temática dejale un like y por favor suscribite la mayoria de la gente que ve mis videos no esta suscrita y me encantaria sumar una suscripción tuya abrazo crack disfruta el video oh ah no espérate oh oh my goodness oh Ahora sí llegó la carne Llegó la carne ¿Cómo se come eso, loco? Ahora sí, Chay Ah, no, tú es perlita Vincent Lo perdí Vamos, comemos Chay, miren cuánta belleza Esto sí, Chay Esto sí ¿Cómo es puro hueso? Todo eso es carne, bro En su vida se habrá recibido así ¿Esto es un tuyo? ¿Qué mostraba? ¿Qué mostraba? Las carnitas Y dígame que en su vida Los habrán recibido mejor No, no hay chance No hay chance Pero a mí no me gusta comparar Y esto que tú deshace aquí a jugar, bro No, para mí Ah, vale Voy a probar Emocionante Emocionante Con Abus con los tiros las cuatro povidas No, no hay chance No, no hay chance No, no hay chance La verdad Tú sabes que la comida va a estar buena cuando te sirven en un plato de madera Sí, eso es un buen factor, bueno Es un factor Sí, sí, sí Chay No, no hay más de comida que de fútbol Increíble Chay Si tú vas a casa de una persona y te sirven en un plato así De madera La comida va a estar exquisita Va a estar heren Solo chefs tienen acceso a estos platos De todo blanco como la grasita, ¿no? Sí Que se come ¿Cómo? De todo blanco como la grasita que se come Sí Come si quieres y no, lo podés agarrar Ajá, si no, no Ah, ok O sea, tampoco es que sí o sí o tengo Qué porro, abus Se comió la carne y le dejó los huesos No, boludo No, que es más carne Qué porro, abus No, no, se burlaron, no De verdad Tu familia es hermosa, abus De verdad La verdad es que estás emocionada Mmm Ya está buena Mmm Mmm Estás emocionado, ¿te gustó? Valió la pena, valió la pena la invitación Pero yo se los dije, hacíamos discos y les dije Cuando venga el asado que vamos a comer Y vamos a salir de joda Y vamos a pasarla bien No, vale la pena ¿Alguiaste? Va a llorar, por uno Va a llorar, va a llorar Para que vean que lo recibo bien Esto es un buen programa El otro día que le damos contenido ¿Puedo hacer un programa trayendo invitado O botando el asado, o no? Puedo decir Totalmente, bro Ey, invítame toda semana, Pris Y te hablando de fútbol Mmm A Dios no entiendo la cola que la ha decidido Que el dominezano Mmm No te voy a tocar, no te voy a tocar El día que tú pisas en el público americano Tú estás de qué, ese tío No puedo ir a poca, dominicano tranquilo Y dominicano, igual, las playas están buenas, ¿no? A ver, no Y dicen que las de aquí son Bueno, dicen que son la gente Ellos, no sé Son malas las de aquí La playa de aquí Te pusiste la 10 de Sané ¿En serio? ¿En serio? ¿Acaso son malas? Es de la gente O sea, mentira A ver Yo porque soy muy fanático de la playa En el sentido que a mí no me gusta ni en pedo irme de vacaciones a la montaña, por él, ¿eh? Ok Acá hay mucha montaña y todo Pero a mí no me gusta nada A mí me gusta la playa Y otras cosas no te acepto, ¿viste? Pero... Depende que a qué playa vayas O sea, hay mucha mugre Siempre pasa que hay mucha mugre De que en el chávez a veces La gente hace kirombo Si te fuiste Si te encanta la playa Tienes que darle un poco a mi canal Real No me encanta Es que es en Caribe Es la mejor playa Es en Caribe Mmm Es lo que te acanete exquisito a loco, de verdad Muy bueno ¿Te gustó? Mmm